Con la participación de más de 100 niños, niñas, jóvenes y adultos, la comunidad del barrio Pablo VI de San Gil celebró el día de Halloween, jornada en la que también se vincularon instituciones y empresas del municipio. Después de esta pandemia no quisimos dejar pasar por percibido la celebración del día de los niños en nuestro barrio y bueno hicimos una gestión con la ayuda de colaboradores como Eco San Gil, Drift Taxi Club San Gil, Raíz Stereo, Policía Nacional, Infancia, Adolescencia y bueno aquí está el resultado. Los niños se están divirtiendo, están gozando su día, están en esa celebración tan linda que es nuestro futuro del barrio y de todo municipio de San Gil. Que la pasen felices, que la alegría se llene del barrio y se contagie la alegría de los niños en el barrio, que tengamos estos momentos de esparcimiento donde los padres y los hijos puedan compartir este espacio y de verdad pues hacer todo esto gracias a la gestión que se ha venido realizando desde la Junta de Acción Comunal. Una de las instituciones que se vinculó a esta actividad fue la Policía Nacional, quienes dieron las debidas recomendaciones a los padres de familia para con sus niños y niñas durante esta noche de Halloween. La Policía Nacional tiene un dispositivo hoy para las actividades de vigilancia y control en el parque principal y en los centros comerciales donde se van a desarrollar la celebración del día del niño. No cabe de más darle recomendaciones a los padres de familia el día de hoy que vamos a asistir a estos eventos de gran afluencia de público. Hombre, que no destruyemos a nuestros niños, que los llevemos siempre de la mano, que no los dejemos que vayan a pedir dulces solitos, siempre acompañados de un adulto responsable. Esto por el fin de evitar que de pronto se nos pierdan, se nos confundan los niños con tanta población que va a asistir a la actividad. ¡Gracias!